Hacemos, como siempre, en el nombre de los señores del Ayuntamiento, y después, si hay algún número de preguntas que hayan trabajado, ¿vale? Seguimos en el mismo punto que es el centro político. Sí, a mí me gustaría, si es posible, presentar dos nociones del J.C. ¿Es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hay que decir? ¿Por qué hay que decir? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Gracias. 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 Otra pregunta. En pleno celebrado el 4 de enero pasado se aprobó la moción sobre modificación de la ley hipotecaria para regular la razón en pago y se aprobó por unanimidad y por ello se acordó, uno de los acuerdos era crear una comisión especial mixta en la que participaran representantes del pleno y asociaciones. ¿Qué acciones ha tomado este gobierno para el gobierno para la comisión? Y si se han trasladado los acuerdos de los organismos? ¿Votar a favor de una moción no es solo levantar la mano y quedar guay? ¿Representa cumplirla? Entonces la comisión no se ha formado la acción. ¿Se han trasladado si hiciera los presidentes? ¿O solamente hemos quedado un pique votando la mano? El otro día pensaba que el gobierno para la comisión y le dije que sí que tendríamos el bebé y que sí que no habría la niña, pero no habría la niña. El otro día fue hace tres semanas. En Chivas se ha paralizado hoy por segunda vez uno. En Cheste tenemos ya un afectado. En Cheste tenemos un afectado ya, en Buñola y otro. En Chivas son tres o cuatro afectados. Bueno, mi cuarta pregunta es un afecto a la Secretaría de Música Basta de la Vida. Sabemos que existe un convenio por servicios cristianos desde el año 2011 con el Corte de la Administración de la Vida, por los actos de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. Vista la documentación que nos fue fabricada de la prevención, vemos que solo se vean abonados 100.000 euros de este convenio en el año 2011, en cargo a la práctica de la Constitución de Ciudad, en el año 2011. O sea, el primer pago de 100 euros se le da en el año 2011. Pedríamos saber qué razón se le da en el año 2011. En unos instantes, saliendo las necesidades económicas que hay que estar en el año 2011 y que muchos estudios fueron en el año 2011. Yo creo que el consejo de la Vida 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 de la Vida. Yo creo que sí. Sí, no, con el auge de la Vida 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 de la Vida. Gracias. 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 y y si pues a mí me causa la empresa que diga cierta me molesta yo no tengo nada y 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 es regrabado con unos impuestos progresivos. El libro de registro de los solares es un instrumento jurídico que implica que cuando un solar se registra en ese libro, entra en un procedimiento administrativo en el que en el tiempo, en un tiempo determinado, si ese solar no se edifica, entra en un proceso de imposición progresiva. Y eso motiva que la gente que tiene comprados solares con criterios especulativos no tiene ningún interés en ponerlo en el mercado porque ya subirá o no subirá. Sabemos que la crisis económica también tiene una parte muy importante en la burbuja inmobiliaria y que los precios de los solares en este pueblo no van a subir ni se van a mantener porque el mercado va a decir que son unos precios que están engordados porque son unos precios de especulación, pues eso puede producir una disminución de actividad en el mundo de la construcción que perjudica los intereses generales. Yo creo que vosotros deberíais hacer uso de esa herramienta e informaros bien jurídicamente de las consecuencias que puede traer abrir el libro y empezar a introducir el solares dentro con el criterio que se corresponda y que eso yo estoy absolutamente seguro de que motivaría el poner solares en el mercado con criterios de educabilidad y eso generaría empleo y terminaría con una cultura de especulación que ha arreglado a sus anchas en este pueblo en los últimos años. O sea, es, digamos, preguntas diferentes. Gracias. 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 Creo que el presidente actual del Gobierno dijo que este año no se iba a subir la luz, creo, creo. De todas formas, os pasaría, si no se me hubiera vetado, os pasaría cómo se hace el cálculo de la tarifa y cómo se origina el déficit tarifario para que desde los ayuntamientos hiciese fuerza para que se haga una tarifa real de lo que cuesta, porque el déficit tarifario es ficticio. Bueno, lo primero, Vicente, es la primera vez desde que vengo a los plenos que un concejal se ofrece a hacer público y a publicar en Internet, aunque no lo has terminado, te lo he captado, a hacer público y a publicar en Internet unas cuentas. Ya que estamos haciendo tanto caso ahora a la Unión Europea en todo, creo que deberíamos hacer caso a la Unión Europea en cuanto a transparencia. La Unión Europea es clara, o sea, tiene un reglamento de transparencia y dice que todos los contratos públicos, todos los presupuestos públicos y todo lo público debería estar publicado en las páginas web de las instituciones, en este caso en cheste.es, cuando no se cuelga, que sería otra. Carmen, en los contratos públicos los datos que hay son públicos. O sea, la ley de protección de datos, no te lo digo, porque dices no voy a dar nombres por el... No, o sea, como muchos si aparece algún DNI se podría tachar que no aparezca el número de DNI, ¿vale? Pero es público, o sea, es de dominio público, ¿vale? Por eso yo creo que se deberían hacer públicos, o sea, publicar en la página web, que está para algo, no está solo para poner los bandos, todos los contratos, es fácil, se escanean, se pasan a PDF y se hace un apartadito. En el BOP, sí, se pueden encontrar, pero para encontrar, por ejemplo, el contrato que tenemos con TEDMA o el contrato que se tiene con tal desde que está hecho en el BOP, por internet te puedes morir, te puedes morir de lo que hay que leer, y ya que el ayuntamiento los tiene, se escanean y son diez minutos. Se pueden publicar... Sí, pero el contrato íntegro, no el contrato íntegro, pero hay gente que a lo mejor no puede pasar por aquí. Sí, entonces, si se publican en la página web, además, que es que es sencillo, o sea, es que no lleva más de tres minutos por contrato, a no ser que sea un cochazo así, es algo sencillo, la gente desde su casa puede acceder, puede mirar, puede decir, ah, pues mira, pues con esta empresa tal, con la otra cual, ya está, o sea, simplemente son contratos públicos. Y la Unión Europea, en el reglamento que lo leí en el segundo pleno de la legislatura, lo que pasa es que había gente mirando al techo, otro para allá, otro mirando al móvil, sí que dice que se deben publicar en las páginas web y hacerlos accesibles a todo el mundo. Y eso lo dice, y me comprometo a traer una copia, que de hecho lo tengo en casa, y os lo habría publicado, lo que pasa es que se me ha vetado. Pero, bueno, no sé por qué, la verdad, no había motivos. Ahora ya en serio, después de eso ya. Tengo aquí todas las leyes, normativas, reales decretos, órdenes sobre residuos urbanos, tratamiento, etcétera, españoles, nacionales. En todos, en cuanto se habla de financiación, se hace referencia a sistemas integrados de gestión de residuos. Tengo aquí un artículo del Levante que un juez ha considerado ilegal la tasa TAMER, que es el equivalente a la tasa que aquí pagamos al consorcio interior. Tengo aquí un resumen de la ley de envases y residuos de envases. Tengo aquí explicado, para que lo entendáis, que ya lo publique en su día, el concepto por el que se nos cobra la tasa de diputación, leyendo el reglamento y mirando el recibo, y lo que dicen las leyes estatales. Lo tengo todo. Lo he estudiado, le he dado la vuelta, me lo han mirado, lo hemos remirado, lo hemos vuelto a mirar. Quien contamina, paga. Contamina el fabricante y contamina el consumidor cuando produce el residuo. Al consumidor ya se le cobra una tasa cuando compra cualquier cosa susceptible de crear un residuo. ¿Por qué se le vuelve a cobrar otra tasa después? Leíste el reglamento que te di el otro día. Viene claro porque se paga la tasa. Está todo claro. No sé si leíste el tema de los sistemas integrados de gestión de residuos y lo que tenían que pagar estos sistemas integrados de gestión. No sé si leísteis el PDF que lo colgué. Me imagino que algo se habrá llegado y si no, pues sigue colgado en Internet para que la gente lo lea. Y es ahí, nos están duplicando un pago. Estamos pagando cuando compramos cualquier cosa y estamos pagando cuando lo tiramos a la basura. Y se está pagando por el mismo concepto. Yo no sé los sistemas de este integrador de gestión si se les está cobrando lo que se les debe cobrar o pasan del tema. Ni sé si el consorcio les cobra a ellos o no les cobra, ni sé lo que hace con el dinero, ni sé lo que deja de hacer. Pero la ley es clara, los reglamentos son claros, los reales decretos son claros, están claritos. Si quieres te paso la relación de todo para que los vayas buscando y los leas. ¿Sois interlocutores? A ver, vosotros… ¿Pero para qué estáis vosotros aquí si no es para mirar por el ciudadano? A ver, no, se van a recoger firmas y reclamaciones y se van a hacer charlas a las asociaciones sobre esto. Pero vamos a ver, Vicente, escúchame, pero es que la… pero a ver, a ver, pero si te di la tasa, te di el reglamento, te di el reglamento, vidrios, envases, cartones, restos de poda, escombros de obra, te lo di, pero si es lo que viene en el reglamento por lo que pagamos. Pero si es lo que viene en el reglamento, pero a ver, polo, polo, a ver, no, pero si le di el reglamento para que se lo mirara, si es que está el reglamento. A ver, polo, 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 te lo tengo que volver a dar, polo. Polo, 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 polo 1. El hecho imponible de la tasa viene determinado por la disponibilidad y o uso de los servicios o actividades de recogida selectiva en ecoparque, valorización y eliminación de residuos especiales domiciliarios, así como de transferencia, valorización y eliminación de residuos urbanos, de viviendas susceptibles de ser habitadas, habitual o temporalmente, alojamientos y cualesquiera otros locales o establecimientos donde se ejerza o no actividades industriales, comerciales, profesionales, etc. Punto 2. A tal efecto se consideran residuos especiales domiciliarios de los muebles y enseres desechados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, residuos de obras menores, de jardinería, chatarra, vidrio, plástico, envases ligeros, papel, aceites, residuos mercuriales, residuos de naturaleza peligrosa que tengan la consideración de residuos urbanos. ¿Te lo doy para que lo vuelvas a leer? Vamos a ver, o sea, estás diciendo que es por lo que tiramos en el contenedor de orgánicos y aquí nos viene, que te viene lo de los ecoparques, que hay lleno tiro orgánico, viene aquí, viene aquí, viene aquí, perdón, y te viene que son la chatarra, el vidrio, el plástico, además ligeros de papel, aparatos eléctricos, electrónicos, aquí. ¿Sí? ¿Sí? Lo que pagamos es la suma de los costos de ecoparques, de todos los ecoparques, que además no usan ni siquiera un periodo de casa, de todos los ecoparques, de los ricos de las casas, lo que cuesta los ecoparques lo dividen por población. Lo que a las plantadas que incluyen es de los operadores periódicos, de los grandes periódicos, solo de eso, el resto lo puede comunicar, solo de los periódicos que levantan la tapa y por fuera, solo de eso, ninguno más. El resto no lo pagamos, solo de aquí, porque con lo que se hace en el mercado de los plásticos, se paga en el medio. Entonces, ¿por qué está metido en la tasa? Ahí está incluido porque nosotros tiramos al ecoparque, tú también llevas plástico al ecoparque, llevas a chacarra al ecoparque, llevas todos los periódicos al ecoparque, y al ecoparque o conozco. Eso es lo que pagamos. Vale, entonces pagamos el ecoparque, ¿no? Vale, te cuento lo que dice la ley 1197 sobre los sistemas integrados de gestión. Te lo voy a contar, te lo voy a contar, ¿vale? Esto está publicado en el vuelo el 25 de abril, ¿vale? No, la pregunta es la pregunta, no, simplemente no es pregunta, es un ruego al ayuntamiento que se vaya a diputación o que se vaya al consorcio y que diga, señores, esto lo tienen que pagar, arregla la ley, los sistemas integrados de gestión de recibo. No pasen estos recibos nunca más a ningún habitante de Chester. No sé el de interés que tendréis o el que dejaréis de tener. Desde luego, voluntad, voluntad, para que se deje de pagar no tenéis. No, 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 vámonos, salgámonos del consorcio. Como que no se puede, como que no se puede. ¿Qué van a mandar al ejército aquí a obligarte a meterte a seguir en el consorcio? A ver, perdona, el reglamento, el reglamento de la tasa está firmado en el año 2008, ¿vale? El reglamento de la tasa es del año 2008, no es anterior a 2008. Nos metieron en el consorcio, pero no existía ni tasa ni había reglamento de tasa. Se firmó en 2008, tengo la fecha, está el BOE. No, 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 no. Fuera. Fuera. El caso es que aquí no... Pues, si no hay voluntad no nos saldremos. Si no hay voluntad no nos saldremos. No nos saldremos y nos seguirán clavando. Este año 84 euros y el que viene serán 120. Es que a mí la origuilla me da igual. A mí me importa cheste. No me da, no te da. A mí, a ver. A mí en este caso me importa cheste. No me importa la origuilla. En este caso. No me importa. No me importa. No me importa. No me importa. la invitación que lo que hace es pasar el horario como el señor que no mira vale entonces vale entonces no hay no quedamos que este consistorio no va a ir a diputación a decir que no sepa si se recibo atendiendo atendiendo a la legislación vigente o sea el ayuntamiento va a exigir que se aplique la legislación vigente en el estado español o sea no vamos a ir al consorcio a decir que se aplique la legislación que hay en el estado español ahora mismo que hay en España la legislación sobre los residuos que hay en España que se aplique y que se pase a cobro a quien corresponda pagar eso eso es otra estoy esperando sobre las plantas allí en los joven ya no sería pero no si se dice que se Laurie un ente l небo de mil operador de la manguería Entonces, estamos hablando de que esto es un acuerdo que no se cumple, pero que lo tiene que cumplir no lo cumple. Lo que pasa es que hay que apoyar que se pague la tasa porque ahora el consorcio es deficitario en cuántos millones tenemos. O sea, montamos un consorcio para revisar las personas, se acuerdan unos ingresos por parte de los habitantes de cada municipio y ahora resulta que el consorcio gestiona mal, no hace las plantas y viene un agujero impresionante. Eso no se dice. No, pero la basura se traslada... Vamos a hablar de la realidad. Vamos a hablar. La basura se recoge... La basura se recoge en carretes pequeños... La basura se recoge de los pueblos, se lleva en camiones pequeños, a una planta, se descarga, luego vienen camiones grandes, la vuelven a cargar y la llevan a Alicante. ¿Vale? Está bien. Porque no existen las plantas recicladoras que tienen que existir. Como todo esto cuesta muchísimo dinero, el consorcio tiene un agujero impresionante que tendremos que volver a acabar los ciudadanos. Esa es la realidad del consorcio. Y encima el pueblo lo hace en disputación, que por cada recibo viene a cobrar un 5%. Porque me he molestado en saber qué cobra en disputación por gestionar el pueblo de los recibos. Esa es la realidad de la gestión pública que hace el Partido Popular. Y yo no quiero policizar, pero aquí me digo que es el político. ¿Qué idea? No, a mí no me da igual. A mí no me da igual. Esa es una naturaleza que hay que construir un Partido Popular. Pero usted no tiene sentido. Es de todos los partidos. Pero en proporción a la representación de cada municipio, el consorcio de hoy es supermayoritariamente del Partido Popular. ¿Cómo van a ser que se ha gastado el dinero? ¿Qué es lo que se ha gastado el dinero? ¿Qué se ha gastado el dinero? ¿Qué es lo que se ha gastado el dinero? La ley, a modo de sugerencia, la ley permite a los ayuntamientos negociar directamente con los sistemas integrados de gestión de residuos que están obligados, por ley, a coger los residuos y a no cobrar por ello. Segundo tema. Nos quedó pendiente el otro día el tema del hospital comarcal. ¿Te acuerdas? Pues ya iremos al segundo pleno y te hice una pregunta, y era que si era cierto que los pliegos indicaban una inversión de 137 millones de euros, si era cierto que habían 100 millones de euros ya aprovisionados, y como era un pleno extraordinario, pues gracias por dejarme preguntar, pero bueno, pues no pasa nada, el próximo pleno. Entonces, como vicepresidente del Consejo de Salud de Manisas que eres, te pregunto eso, si es cierto que los pliegos indican que la inversión son 137 millones y que hay 100 millones ya aprovisionados para hacer el centro de especialidades. Vale. 15 de abril de 2011, nota del Partido Popular de la Olla de Buñolchiva, cuando se dijo que en 2013 estaría, aquí viene claramente, te lo he enmarcado en rojo y en verde, bueno, en verde es un agradecimiento a la plataforma, en rojo todo lo que decía es de los 137 y de los 100 millones, ¿vale? Segundo, no entiendo cómo se pretende que un centro de especialidades valga o haya que provisionar 137 millones de euros, cuando, según Sanitas, el hospital de Manises les costó construir y dotar 86 millones de euros. Sí, de inversión, sí, no entiendo, no entiendo, repito, que según los pliegos indiquen que la inversión para un centro de especialidades en la Olla sea de 137 millones de euros, cuando, según Sanitas, el edificar y dotar el hospital de Manises fueron 86 millones de euros. Ante lo cual, mi propuesta es, si dicen que vale 137 millones y tenemos ya 100 millones provisionados, según la nota esa de prensa de 15 de abril, en lugar de hacer un centro de especialidades, hacemos un hospital como el de Manises, lo dotamos, cerramos lo que no necesitemos, lo dejamos bien para que no se deteriore y vamos usando lo que necesitemos y, conforme avancen las necesidades de la comarca, ahora, pues, cogemos y vamos utilizando más espacio. Por 86 millones de euros nos sobran 14, haciendo números. Segundo, el día sobre el hospital comarcal. El día… Es que las fechas son muy malos para las fechas, no me acuerdo ni de mi cumpleaños. El día 26, no, el día 22 de noviembre se reunió, te reuniste tú, David, con el alcalde de Chival, de Yatoval, de Macastre, de Godilleta, y la secretaria autonómica para tratar el centro sanitario, aquí hablan de ubicarlo en Buñol o en Chiva y las especialidades que debería tener el centro de especialidades. Y el día 12 de diciembre se reunió el Consejo de Salud de Manises y ya hablan de que vaya o a Buñol o a Chiva o a Cheste. Esto a mí me hace sospechar, porque aquí en ningún momento se ve que participe en ninguna reunión el alcalde de Buñol, me hace sospechar que entre José Manuel Aro y tú, o entre Chiva y Cheste, hay una especie de guerra por ahí, una especie de discusión para que se ubique el centro de especialidades o en Chiva o en Cheste. Y es lo que realmente está paralizando todo este tema, porque según… No, 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 es lo que está paralizando, porque según la secretaria autonómica, aquí dice que en el momento los alcaldes de la comarca digan en tal sitio, una vez concluya dicho estudio, se comunicarán a los alcaldes tal, 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 el resultado del mismo y se empezará a hacer. Y eso se ha pedido vía Sindic de Greuches porque no contestaba a nadie y al final tuvieron que contestar al Sindic de Greuches y es lo que viene. Está publicado también en internet y es acceso público, tampoco tiene nada que ver. Entonces, aquí voy a hacer otra propuesta. Ni Chiva, ni Cheste, ni Buñol, ni nada. Esto es comarcal, no es de un pueblo, es de toda la comarca. En la comarca, aparte de Chiva, Cheste y Buñol, tenemos Yátoba, Macastre, Alborache, Seteaguas, Godelleta y Turís. Entonces, debería estar ubicado en un sitio o en el pueblo donde más accesible resulte al conjunto de la comarca. No en Cheste porque seamos de Cheste o en Chiva porque se empeñe el aro o en Buñol porque no se cuenta con ellos para las reuniones. Y el estudio debería ser ese, no aquí porque es mi pueblo o allá porque es el mío. Y es mi propuesta. Esto, si hay voluntad, para antes del verano debería estar decidido. Y si hay dinero, como se dijo en su día que había dinero, en septiembre se convoca concurso público y en enero se podían empezar las obras. Y es así. A no ser que sea como se está oyendo por ahí, que se pretende traer especialistas a los ambulatorios por las tardes, un día que les venga bien para que vean a gente eso. Y mientras tanto tenemos a un señor con setenta y pico años que depende de un vehículo desde el mes de septiembre esperando a operarse de cataratas, por ejemplo. A mí me parece perfecto. A mí eso me parece perfecto. Tener un señor de setenta y pico años que depende de un vehículo estar esperando desde el mes de septiembre para operarse de cataratas. Perfecto. Y como el caso es así, muchos, cuando si tuviésemos un centro de especialidades con cirugía ambulatoria, sería entrar y salir porque en la operación de cataratas te vas a casar conforme te operan. Si no hay voluntad, lo decís. Si no hay dinero, lo decís también. Podemos estudiar vías de dónde sacar el dinero. Pero aquí no se ve. Desde el año 2006 no se ve voluntad. Se ven muchas palabras, muchas promesas y poco cumplimiento. También hizo el hospital una propuesta de crear una comisión para estudiar ese tema. Me gustaría que lo comentaseis entre vosotros. Y se puede crear una comisión a nivel comarcal para estudiarlo y ver las necesidades de la comarca. Y ya está. Yo creo que ya con esto ya está. Bueno. El tribunal de cuentas, que es el órgano fiscalizador de las entidades locales, dice que una parte significativa de las cuentas vendidas tiene numerosos defectos, incidentes y omisiones de estados. Y se presenta la validez de la información suministrada y sobre la altitud, y sobre la personalidad. Tanto por la omisión de estados, cuentas y adentros, que ya puede con el sistema contrarrestante que tenga la punta general, como por la falta de la medida coherencia intensa de los carimpacios. La conclusión del Tribunal de Cuentas es desmoledora. Existe, asegura, la sensación de impunidad en funcionarios y cargos públicos por la falta de rendimiento y, en general, ante el incumplimiento de leyes relativas a la gestión pública. Pues se parece de instrumentos de gestión para requerir la información. Así funcionan los ayuntamientos y así funcionan el consorcio. No, no, en general, lo que piensa el Tribunal de Cuentas de la Administración. Es que cuando nos juntamos a la palabra de la Administración, esta verdad, pues, cuando la palabra también nos dan muchas cosas. Y, realmente, no creo que 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 no, pero, porque yo sé que... ¿Te puedo decir que más de 5 millones de euros desde que empezó a funcionar? En el 2008, en 1 de abril de 2008, se empezó a cobrar la tasa. Más de 5 millones de euros desde que se cobró la tasa de alimentos. ¿Están cobrando la tasa de alimentos? ¿Están cobrando la tasa de alimentos? Necesitan dinerito para hacer alguna planta, pero el deficiente está ahí. Lo que más puede ser para mí es que en este acuerdo de algo, lo que para mí es la más importante, es que se te hace con dinero público cosas como el ADE, que lo hagas con un tipo de gente X, y algo que es realmente un servicio público, como es la basura, la tiene que pagar la gente con una tasa. Yo para mí, eso no te da la diferencia, no te da la razón. Que un vertedero tenga que pagarlo a base de pagarlo, tú ir a marcarlo y el que paga en el cubano para ver un vertedero. Y eso, ya vas a hablar de todo el mundo. Aquí también estamos. ¿Cómo te da la responsabilidad? ¿Qué edades y las dificultades? ¿Qué edades en este país? ¿Cómo? Sí, sí, pero que edades se cargan, se cargan los presupuestos que ya no han estado, los presupuestos que ya no han estado. Pero el tema es, ¿eh? El tema es cómo la gestión privada está resultando mucho más eficaz que la gestión pública. Y eso no sería, sin embargo, el Partido Popular sería apostando por la gestión privada. ¿Ves? Y mira el caso de Marcia, mira el caso del Consorcio, la vergüenza es que toda la deuda de este país es mayoritariamente una deuda privada, privada, ¿vale? Y nosotros estamos financiando a los bancos lo dinero público y seguimos importando esa burbuja financiera que no lleva a ninguna parte. ¿No hay una interlocución en la política? Solamente muy breve, muy breve, el último ya. Es un ruego, es un ruego simplemente, ¿vale? Sí, hoy sí, un ruego, un ruego y termino. A ver, nunca, yo, un ruego, no es, no es, el hecho, el hecho, el hecho que él, que él matase en su día a cuatro personas no es justificación para que yo vaya ahora y mate a una. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que hace seis, hace siete, hace ocho años o hace cinco años se hiciesen en este ayuntamiento las cosas horriblemente mal, fatal y se tuviese a los que estaban en la oposición a rinconar y no se hiciese nada, no es justificación para que hoy no se hagan las cosas correctamente, no se pase información, no se tenga informada gente.